saludos compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo de canal de youtube y de redes sociales de hoy espero que estéis todos muy bien mis compañeros hoy os vengo con un cuchillo clásico de la marca kudeman pero muy desconocido se trata del modelo colibrí en hasta de venado el colibrí es un modelo que hace muchos años que kudeman lo fabrica pero han sacado el colibrí 1 es digamos dentro lo que es el modelo pues una serie premium que es en hasta de venado muy bonito pero que trae mucha también controversia porque porque vais a ver obviamente la estética pues algunos lugares pone que es cuchillo de caza un cuchillo desollador otros dicen que no que es más búsqueda aquí vamos un poco a ver esos detallitos y vamos a ir a comentar a ver vosotros qué opináis si es un cuchillo búsqueda o más bien un desollador de caza obviamente que si lo queréis comprar compañeros os voy a dejar siempre siempre hago liga para la compra en el primer comentario fijado y en una pestañita que va a salir por acá arriba que va a poner cómpralo aquí compañeros van a llegar más novedades de kudeman y de otras marcas si os gusta el contenido que vamos subiendo pues recomendaros que os suscribáis que le deis like y una a la campanita para que estés al día de lo que vamos subiendo tanto en la comunidad como en shorts como los vídeos de cada semana subimos así que vamos a ello vamos a ver el colibrí 1 en hasta de venado como os digo es un cuchillo muy característico muy original en su estética y obviamente con la calidad de kudeman así que vamos a ello vamos con el colibrí 1 en hasta de venado y como siempre os digo os leo en todos los comentarios vamos a ello bueno compañeros pues aquí os muestro como siempre tal y como viene de fábrica vamos a abrir aquí tenemos el cuchillo el manual de usuario las recomendaciones que siempre ponemos para el mantenimiento del cuchillo el certificado de kudeman conforme es original y una calcomanía pegatina kudeman que siempre está bonito estos regalitos que trae vamos a dejar caja y todo esto a un lado y compañeros pues aquí lo tenéis este es el kudeman colibrí 1 en hasta de venado vamos a abrir para que lo veáis pero qué bonito está este modelo compañeros muy muy bonito bueno vamos a dejar la funda a un lado y vamos a pasar compañeros como siempre primero a los datos técnicos y luego la opinión personal tiene una longitud de hoja de 10 centímetros por una empuñadura de 11 centímetros total son 21 centímetros grosor de hoja 3.8 milímetros por un ancho de para de 3.5 centímetros el tipo de vaciado puedes ver que es cóncavo con una punta en drop point con un pequeño contra filo y este el acabado de hoja es satinado el tipo de acero es el movilidad de vanadio y la estructura del cuchillo es enterizo en la parte de lo que es la empuñadura antes comentar que viene un gavilán con digamos que también le llaman aleta de pez para mejor protección y lo que es material de la empuñadura tenemos hasta de venado con unos remaches de aluminio en gota cera pulidos observar y comentaros que también lo que es el lomo es pulido por completo puedes ver que la parte posterior también hace una pequeña cola de pez o guarda posterior para mejor seguridad en lo que es la parte de la funda pues vemos que es de cuero color marrón con el logo de rudeman con una travesera en broche de presión tipo americano y una hilada en color marrón más clarito con remaches en lo que es la parte de la fijación de la funda podemos observar que sólo para el porte vertical bastante caído pero digamos creo que no hace falta de una multiposición pero estoy en la opinión personal iremos a ello en lo que es en la parte del peso pues el peso del cuchillo con su función con su funda son 260 gramos la cual le da pues un cuchillo que es bastante bastante ligero y la verdad que bueno está el cuchillo muy portable bastante bastante bien vamos a hacerle como siempre siempre hacemos compañeros o prácticamente hacemos una prueba de filo de la casa vamos a dejar a un lado y vamos a hacerle a ver qué trata el filo este colibri 1 muy buen filo compañeros muy muy buen filo bueno pues vamos a pasar compañeros en la parte ahora sí que es de la opinión personal bueno en mi opinión podemos observar que es un cuchillo que muchos dicen es skinner que es desollador yo en mi opinión digo que es un mixto por el tipo porque porque normalmente obviamente los que son desolladores tienen la punta lo que es el filo más curvado y aquí lo que tenemos es un drop point caído la cual nos da una sensación más de tipo busca que más de desollador yo creo que se ha buscado mix o en este caso y la verdad que para mí está muy bien logrado lo que es la empuñadura es bastante bastante grande fijaros como para que la mano vaya muy adelantado que tengo yo la mano grande fijados que me viene bien justo bien no me viene pequeño entonces se ha buscado con también con el tema del lomo curvado que sea para mí un cuchillo que sea cómodo pero a la vez que sí puede servir obviamente que vais a la cosa a la página de escudeman veis que pone obviamente el cuchillo de caza y por la verdad que sí puede servir lo veo que se ha buscado también una multifunción también hacia el buscar como digo por la parte de lo que es la punta yo si crees si creéis vosotros que es un desollador a que los comentarios lo ponéis pues yo obviamente voy a compartir vuestra opinión pero también entiendo que a muchos pues les haga esta controversia en cuanto tipo de puntas crean más estandarizada más un cuchillo busca así yo creo que se ha buscado un multipropósito y la verdad que para mí se ha conseguido bastante bastante bien en lo que es la parte de la funda no hay para mí mucha cosa que digamos que decir al ser un cuchillo que este pues no es muy largo la verdad no es un cuchillo ni pesado ni largo va no ha forzado el cuero va muy bien apretado no cabecea para nada y lo podemos llevar más caído por lo tanto no creo que os moleste en posición vertical y la verdad pues que yo creo que va a ir bastante bien este colibrí 1 en hasta de venado comentaros que este obviamente como si es hecho al principio el vídeo pues el colibrí como modelo ya hace mucho tiempo que existe pero esta colibrí 1 pues digamos esta serie premium de esta de esta de este modelo de colibrí en hasta de venado nada más compañeros sabéis que si lo queréis comprar voy a dejar como siempre hago la liga para la compra en el primer comentario fijado y una pestañita que ha sido para que durante el vídeo que pone compro aquí yo lo recomiendo ampliamente este colibrí para mí es un multifunción muy bonito y la verdad que merece la pena espero que os haya gustado este vídeo que le deis un buen like una buena suscripción y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima y y y Gracias.